¡Hola y muy buenas a todos! Bienvenidos a un vídeo más de Extra Brand Wars. En el vídeo de hoy os traigo la apertura de la colección especial de Pikachu VMAX de Zenith Supremo. Bueno, como os he dicho, vamos a abrir esta cajita de la colección especial de Pikachu VMAX de Zenith Supremo, que es la última colección que salió de Espada y Escudo. Y bueno, la verdad es que he visto un montón de vídeos por ahí y me ha llamado mucho la atención esta colección. Dicen que está genial, ya que abrí hace poco la de Morpeco VUnion de Zenith Supremo, que os dejaré por aquí el vídeo para quien no ha visto esa apertura. La verdad es que está una colección bastante chula, la de Morpeco, porque te traía el tapete y tal. Y bueno, encontré esta de Pikachu porque todavía hay cosas por ahí de Zenith Supremo, porque como que ya está viejita la expansión, sigue habiendo cosas por ahí de Zenith Supremo. Entonces bueno, encontré esta colección de Pikachu VMAX, me molaron las cartas promocionales y la carta Oversight que trae y me la he pillado para traerla al canal y bueno, para ver qué cartas me tocan de esta colección, aunque la verdad es que he estado revisando las cartas que tiene y la verdad está muy guapa. Así que bueno, básicamente el vídeo va a ser de la apertura de esta caja de la colección especial de Pikachu VMAX. Vamos a ver las cartas que trae promocionales, la carta Oversight y también vamos a abrir los sobres para ver qué nos toca. Así que bueno, vamos a abrirla. Antes de comenzar la apertura, por favor, dale al botón de suscribirte y al botón de la campanita para que te avise cuando subo un vídeo nuevo. Es gratis, no te cuesta nada y me apoyas un montón con la suscripción al canal. Dale like si te ha gustado el vídeo y cualquier cosilla me la pones en los comentarios. Y ahora sí, vamos con la apertura. Bueno, pues aquí tenemos esta caja de la colección especial de Pikachu VMAX de Zenith Supremo, que sería la última colección de Espada y Escudo. La verdad es que Espada y Escudo me gustaron bastante los diseños, los diseños de los personajes y los Pokémon, estaban muy guapos. El videojuego a mí me gustó, yo me pasé el Pokémon Espada y bueno, he decidido comprarme cosillas hechas de Espada y Escudo, porque me gustó mucho el juego y me molan un montón los diseños. La verdad es que las cartas que trae promocionales están muy guapas, las de Pikachu. Ahí tenéis el Pikachu VMAX y este Pikachu V, que está súper chulo. Y luego tenéis aquí la Oversize Card, que creo que tiene textura, está texturizada. Y bueno, nos trae aquí pues cinco paquetes de Espada y Escudo de Zenith Supremo para abrir. La colección de Zenith Supremo la gente la pone bastante bien y bueno, pues no me importa abrir alguna cosilla para la colección. Y encontré esto, entonces bueno, pues os traigo esto al canal. Sí que he pensado también en traer alguna cosilla de origen perdido, porque las cartas que trae, he consultado las listas, bueno, las cartas están perfectamente en internet, más podéis buscar en la página de Pokémon Galerías de cartas y si tenéis dudas de cuáles incluyen la colección, pues ahí las tenéis. Tanto de Zenith Supremo como de otras colecciones. Y bueno, en este caso pues las de, he consultado las de origen perdido y las de origen perdido a mí sí que me han molado también. Entonces posiblemente también me compré algo de origen perdido y lo traiga también al canal, aparte de la Elite Trainer Box que lo dejaré por aquí arriba, para que la veáis si no había visto esa apertura. Bueno, y bueno, esta caja de colección Pikachu, bueno, la colección especial Pikachu VMAX, pues trae, lo que ya os he dicho, una carta holográfica de promoción grabada en relieve de Pikachu VMAX, una carta holográfica de promoción de Pikachu V, una carta de promoción de gran tamaño de Pikachu VMAX, cinco paquetes de mejora de Zenith Supremo, de juego de cartas de Pokémon y una carta con código para el juego de cartas de Pokémon Live. Y bueno, aquí os dejamos, lleva tu juego a nivel Gigamax con Pikachu VMAX, prepárate para una tormenta de rayos de propósito de Gigamax con esta colección especial repleta de paquetes de mejora y mucho más de la expansión Zenith Supremo, de juego de cartas de Pokémon, Pikachu VMAX, que llega en forma de carta de promoción en dos tamaños diferentes. Gana energía con tu carga de cola para acto seguido lanzar enorme ataque gigatrueno. Además también encontrarás a Pikachu V para que puedas poner a Pikachu VMAX en juego a la velocidad del rayo. Eleva el poder de máximo voltaje porque Pikachu VMAX quiere entrar en combate. Así que mantengo usted, hace un resumen, ¿no?, de cómo utilizar estas cartas en tu mazo. Y bueno, la caja está cerrada, está un poquitín viejita, porque ya tiene tendrá su tiempo. Y bueno, vamos a abrirlo a ver qué tal son las cartas de cerca. Y bueno, vamos a ver qué nos salen los sobres. A ver, nos sale alguna carta chula o interesante. Y bueno, como ya veis, pues viene aquí esto pegadito, como en el que había Demorpeco, que ya tengo aquí estrenando tapete de Roxy. Voy súper tarde con todo esto, pero bueno, presta de vez en cuando comprar cosas así, porque tienen más viejinas, si están chulas, claro. Entonces, pues no me importa traerlo más tarde al canal, si está guay. Bueno, o sea, aquí tengo las cartas que nos trae promocionales de Pikachu V. Bueno, promocionales, sí. Sí, tiene una etiqueta de promo ahí debajo. Son promocionales, Pikachu V. Está súper, súper, súper chulo este Pikachu V. A ver si enfoca la cámara. Últimamente está bastante rebelde a la hora de enfocar. Y aquí, bueno, está el código, que sería este. Para quien lo quiera, pues aquí lo tiene. Y aquí la carta de Pikachu V Max. Yo creo que la cámara se lía con los brillos, y por eso no enfoca del todo bien. Aquí es la carta de Pikachu V Max, que está texturizada. O sea, tiene una texturilla carga de cola, giga trueno. La verdad es que está súper bonita. Y aquí el Pikachu V. Vamos a ver si lo enfoca más de cerca. Ahí ya enfoca bien. Está guapa esta carta. La verdad es que el Pikachu V me llama mucho más la atención que el V Max. Que el Giga Max. Ya está guapa. Y luego, pues nos trae esta súper mega carta de Pikachu V Max. Pues para adornar nuestra estantería. Que está súper chula también. Es exactamente igual que la pequeñita. También está texturizada. Y bueno, pues mola para tenerla de fondo, ¿no? O para ponerla en la estantería. Yo también yo tengo ahí un par de ellas. Está guapa. Y bueno, está aquí, pues eso. Una, dos, tres, cuatro y cinco paquetes de ceniz supremo. Y bueno, vamos a abrirlos a ver qué nos toca. Ahí tenemos a Roxy del tapete de Mopeco V1. Entonces, si no os habéis visto ese unboxing, os animo a verlo. Recuerda que estará por aquí, que hay una argelita. Para que si queréis verlo, pues lo veis. Lo que incluye esa cajita. Está bastante guapa. Y bueno, aquí tenemos Miao de Galar. Wild Mare. Sinks. Un golpe en fluido. Larvesta. Odish. ¡Oh, mirad qué! ¡Ostras, qué suerte, ¿no? Nos ha tocado un hit en el primer sobre de Zamacenta. ¡Ostras, está guapísimo! Está en como en ilustración, ¿no? En realidad, está en ilustración alternativa, ¿no? Está guapísimo. Mira, Zamacenta V. ¡Ostras, muy buena apertura ya de entrada! Tenemos aquí un hit. Zamacenta V. Está guapísimo. Muy bueno. Voy a dejarlo por aquí. Wild Lord. Tenemos energía planta. Interruptor de energía. Botas de expedición. Lunatone. Y el código. Bueno, bueno. O sea, hasta la cosa ya empezamos fuertes, ¿eh? A ver el resto de sobres que nos sale. Pero muy guapa la caja de Zamacenta. Está el legendario ahí, súper guapo. Pan-chan. Snorunt. Pan-ward. Tangela. Baltoi. Nier-spine-ward. Así en brillosito. Pangoro. Aranjía. Dusclops. Interruptor de energía. Krokorok. Y el código. En este segundo, pues no hemos tenido tanta suerte. Bueno, nos quedan tres sobrecillos a ver que nos sale. Pero muy buen hitazo a la primera apertura de sobres de aquí, de esta colección. Ahí. Súper bonito. La magenta. Bueno, tenemos chatot. Mistermine de Galar. El Shunkan. Bidou. Koffing. Y tenemos Zarude en brilloso. Boil. Y Exegutor. Energía. Ultra Ball. Martillo demoledor. Y el Luxio. Y el código. Bueno, bueno. De momento no os ha salido nada más interesante. Os quedan dos sobrecillos a ver que nos sale. Vamos a ver. Hombre, dicen que la colección de Félix Supremo está bastante bien y que nunca defrauda. La verdad es que, bueno, entrada, pues nos tiene un hit bastante bueno. Larvesta. Tangela. Baltoi. Mio de Galar. Wilmer. ¡Ah, mirad! Otro hit. Sería en, y lo realiza ilustración, ¿no? Voltor de Hisui. Mirad ahí, que parece una manzana. Bueno, una bellota. Está ahí con un roble. Está guapo a esta carta mía también. Voltor de Hisui. Hemos tenido dos hits en cinco sobres. Luz Ray. Energía. Aspiradora perdida. Electric. Ultra Ball. Y el código. Y bueno, último sobre. A ver si tenemos suerte y tenemos un tercer hit. No creo, pero bueno, siempre queda la posibilidad, ¿no? Eliop Tile. Wololo. Sinks. Panchan. ¡Uh! ¡Ah, mirad! Me he pasado dos. Me he pasado dos. Snorun. Panchan. Y bueno, os ha tocado un cer ahora. Está bastante chulo. Foil. ¡Ah, mirad! Simisear V-Axtro. Esta ya la tenía. De todas maneras me salió. Me salió cuando abrí el demorpeco. Me salió. O sea, la tengo repetida. Pero bueno, oye. Tres hits. Tres hits en esta colección. Energía siniestro. Ultra Ball. Martillo demoledor. Y fluxio. Y el código. La verdad es que no me puedo quejar. Ahora la apertura de cinco sobres. Hemos tenido tres hits. Que no está nada mal. Bueno, esta ya la tenía. Pero está guapa. Está texturizada. En la realeza esta que ahora mismo llaman doble ultra rara. Pero en esta colección no sé cómo se llamaría. De una estrella plateada. Está guapo. El Simisear V-Axtro. Tenemos Voltor de Hisui. Está guapo. Y luego tenemos esta que es la brutal. Zamacenta V. Ahí con la ilustración. Está, vamos. Pues potente, potente. La realeza también plateada y texturizada. Muy guapa esta carta. Y bueno, hasta aquí la apertura de esta colección de Pikachu. Que está bastante guapo. De V-Max. De Pikachu V-Max. Bueno, hemos tenido tres hits. Que no está nada mal. Bueno, cerramos aquí la apertura. Bueno, y hasta aquí esta apertura de la colección especial de Pikachu V-Max. De Zenit Supremo. De la colección de Espada y Escudo. La vez que hemos tenido bastante suerte. Nos ha tocado una brutal carta de Zamacenta. La verdad es que Zamacenta tiene un diseño súper bonito. Yo soy más de Zacian, del Pokémon Espada. Pero Zamacenta está súper bonito. Y no me puedo cajar para nada de la apertura. Hemos tenido tres hits. Una de la otra vez de ilustración. Y luego las otras dos texturizadas. Que están bastante guapas. Incluso Zamacenta. Que está súper... Vamos, se va para el álbum. De cabeza. Y bueno, decían que Zenit Supremo no suele defraudar. Y bueno, no me ha defraudado. La verdad, las dos aperturas que llevo están bastante bien. Bueno, el Morpeco. Ahí nos tocó cartas que... Bueno, ni fun ni fa. Aquí he tenido un poquitín más de suerte. Porque me ha tocado el Zamacenta. Que me encanta. Y he tenido un poco más de suerte en esta apertura. Bueno. Si veo que encuentro más cosillas de Espada y Escudo. De Zenit Supremo o de Origen Perdido. Pues ya las traeré al canal para que las veáis a ver que me toca. Y bueno, lo dejamos aquí. Como siempre os digo. Si no estáis suscritos, suscribíos al canal. Es gratis. Dadle al botón de suscribirse. Al botón de la campanita. Para que os viese cuando suba un vídeo nuevo. Cualquier cosilla me la ponéis en los comentarios. Dadle un like si te ha gustado el vídeo. Y os dejaré también por aquí. Un vídeo recomendado del canal. Y el botón para suscribirse más fácilmente. Y bueno, nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!